No controles mi forma de vestir Porque es total que a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar Porque es total que a todo el mundo busco No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar Porque es total que a todo les excita No controles mi forma de mirar Porque es total que a todo se enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos Porque es total que a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar Porque es total que a todo les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles No controles No controles Gracias.